Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy tenemos que hablar de actualizaciones de los mearrojas de Boston así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado pues bueno, Ryan Bracer, Caleb Orr y Sad Kelly son los 3 lanzadores que se encuentran en peligro de extinción 3 lanzadores que en cualquier momento los podrían mandar para asignación y es que los mearrojas de Boston están muy cerca de recuperar a Gareth Whitlock, Brian Bello también a James Paxton, Jolly Rodríguez y Wyatt Mills y pues bueno, justamente vamos a comenzar hablando de esto porque claramente la rotación de los mearrojas de Boston y Ryan Bracer y Caleb Orr en el bullpen han sido dos problemas graves de los mearrojas de Boston en la serie contra los Orioles y los Piratas de Pittsburgh, este equipo se comieron 38 carreras si contamos las 3 carreras que nos hicieron los Tigers de Detroit, en total son 41 carreras en solamente 2 series y un juego o sea, esto es dramático el bullpen se ha comportado de una muy buena forma, salvo Ryan Bracer y Caleb Orr lo bueno para Boston es que vienen refuerzos que se esperan que ayuden muchísimo a la rotación Gareth Whitlock se espera que haga su debut el día martes contra los poderosísimos Rays de Tampa Bay esto con información de Chris Cotillo el mismo Whitlock lanzó muy bien en AAA, lanzó muy bien en AA, se vio muy pero muy dominante y claramente para activar a Gareth Whitlock pues tienes que mandar en asignación alguno yo creo que será Ryan Bracer o Caleb Orr yo pienso que a lo mejor será Caleb Orr por Gareth Whitlock luego viene Brian Bello que también los mearrojas de Boston dicen que esperan que Bello esté pues lo más rápido posible ya en grandes ligas que es un desperdicio tenerlo en ligas menores cuando este lanzador ya está listo para MLB el mismo Brian Bello lanzó 5 entradas, 72 lanzamientos en Fort Myers en donde tuvo un juego de entrenamiento de primavera extendido esto lo informó Alex Spears de Boston Globe y según los últimos reportes Brian Bello podría lanzar el día domingo no en esta semana sino en la próxima entonces ahí cuando suba Brian Bello vas a tener que designar para asignación a alguien y luego viene James Paxton que lanzó 3 entradas el día de hoy tuvo, se vio muy bien también en Fort Myers en esta semana y Chris Cotillo también mencionó que Joely Rodríguez y Wyatt Mills van a comenzar a jugar ya en estos días entonces estamos hablando de que son 5 lanzadores que en cualquier momento van a estar de regreso Gareth Whitlock, Brian Bello, James Paxton, Joely Rodríguez y Wyatt Mills 3 abridores, 2 relevistas y es por eso que han mencionado los insiders que los 3 peloteros que están en peligro son Caleb Earle, Brian Bracer que esos son los 2 primeros y después viene Sad Kelly y es que Sad Kelly a mi en lo personal se me hace injusto porque el tipo le ha ido bien o sea Sad Kelly ahorita les doy sus números ahorita ha lanzado 4 juegos efectividad 1.93 4 entradas 2 tercios 4 ponches una whip de 1.71 o sea no son malos números pero dicen que que pues en algún momento van a tener que activar a Joely Rodríguez y Wyatt Mills y habrá que sacrificar jugadores también otro jugador que que está en peligro no de que lo dejen en asignación sino de que lo manden a AAA es Corey Crawford que en dado caso de que no mejore él sería el sacrificado para activar a Gareth Whitlock y uno que está salvando ahorita su puesto es Josh Wankowski que él está tirando muy bien lo está utilizando en el bullpen y está haciendo muy bien las cosas si Josh Wankowski estuviera iniciando pésimo ya lo hubieran mandado también a AAA sería uno de los candidatos para que lo mandaran a AAA les voy a dar los números de Wankowski 3 juegos efectividad 1.50 6 entradas 6 ponches y una whip de 0.83 y pues bueno esos son los jugadores que están en peligro Ryan Bracer Caleb Ort Seth Kelly Corey Crawford y los que podrían regresar Gareth Whitlock Brian Bello James Ponchador Paxton Joel y Rodríguez y por supuesto que Wyatt Mills y pues bueno esto por hoy ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto